Aparte, ustedes deben de tener muchas intimidades también que la gente no sabe, ¿no? Sí, claro. Pues, ¿qué creen? Que aquí en Noches con Platanito van a tener que hablar porque tenemos algo que se llama Bolsa de Intimidades. Bueno, pues aquí en Bolsa de Intimidades cada una va a meter la mano, va a sacar una tarjetita, tiene que leer lo que el público escribió y tiene que contestar honestamente lo que el público pregunta. Primero Andrea porque es más sucia. La chalana. La chalana y ahora en la sucia. No, es sucia, Andrea es sucia. Empieza tú, Coqueta, lo siento mucho. Revuelve la piel. Haz los gestos cuando tienes orgasmo. Dijiste que tú eres honesta, derecha. Ayúdame, tú también. Ahora sí, ayúdame. No, ¿cómo ayúdame? ¿Qué? No. Tú también tienes orgasmos, ayúdame. Te la cambio. No, tú. Ay, ya. Sí, ¿qué gestos haces? Ayúdame. Musiquita, musiquita, sí. Musiquita para que se inspire. Ay, no sé, soy muy seria, no hago ruido. Ay, no. Frígida, frígida. No salió la coqueta. Sale. Imagínate que estás en pleno chaca-chaca. Ok. Asmileria. Ay, no. Con el pano se corrió y no lo chido. ¿Qué ha ocurrido? Así de día. Parece que te estás bañando con agua fría. Ah, coqueta. ¿A poco nada más? Ah. ¿No hablas sucio? No, no hablo sucio. ¿Por? No sé. Porque soy penosa. Pero la segunda temporada se van a enterar que sí. Ándale. Vamos con Anaís, pársale la bolsa. Mete la mano. Ay, Dios. Por favor, hazlo tranquilo. Ay, no. Eso no me gustó. Dilo, órale. Dice, ¿a cuál de ellas invitarías a hacer un trío con tu pareja y por qué? Pero, ¿por qué? ¿A quién invitarías? ¿A la coqueta o a Andrea? A ver, espérate, aclaro. No tengo pareja, entonces las invitaría a las dos. ¡Eso, Nair! Te adoro, güera. Pásenle la bolsa a Andrea. ¿Qué te va a ir, no? Ese es de las mías, por eso te quiero. ¿Por complacer a tu pareja te animarías por la puerta trasera? ¿O sí? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, si la pareja lo pide. Oye, Rosy también. Lo disfruta, le puede estar hablando de ricas, famosas. Sí, Rosy también. Sí, precisamente haz de cuenta que estamos viendo ricas, famosas. Rosy dijo eso. Sí. Ahí está. Digo, si lo dijo Rosy, digo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Claro. A ver. ¿Te gustan los hombres escandalosos o silenciosos? No, pues como él, gritones. Ok, va. ¿En qué lugar público es tu fantasía sexual y por qué? Sí. Sí, yeah. Yo pienso que este es, bueno, no sé, que muchas mujeres nos gustaría. O ya la cumplieron. A ti, a ti. A ti, a ti. En la playa, en la playa, se me atoja la playa. Ah, sí, pero es normal. Pero dicen que raspa, ¿no? No, nunca lo has hecho. En la playa raspa. Ah, es que sí, es lo mismo. La raspa, la raspa. Sí, la arenita. Pero no, colocás una sabonilita. En un camión, en un camión. Bueno, en un avión o en un camión, sí. Ay, en un avión es súper importante, ¿no? Sí. Conmigo yo lo sé. Te contó, amiga. El primo y una amiga te contó. No, pero es que estamos con la guarita. ¿Quieres algo más fuerte? Sí, claro. De tus amigas que tienes a un lado, ¿quién crees que es buena para hacer el amor y por qué? Sí. Coqueta como grita. Espérame. Definitivamente, la rincón. Ándale. ¿Qué, amiga? Tienes cara, tienes cara. O sea, porque solo basta verte lo cariosa que eres. Sí, es cachonda, es cachonda. Ahora que Andrés es tu compañera ahí en el programa, ¿qué onda? Sí, es cariasona, es cachondona. Sí, es cachondona. No sabes, tiene... Pues vea, métase su Instagram. Tiene muchísimos fans y tiene fotos así como en bikini, o sea, sí. Sí, tiene razón, se me da. Se me da. Se me da eso de la cachondesa. Ok, cachondona, te toca. Ay. Ay. ¿Qué palabras te gusta que te digan cuando tienes sexo? Ay, ¿no vas a empezar con bomboncitos? No, no, no. No, no, es arreglito. Perrón de azúcar. Más bien me gusta decir. Ah, o sea, tú prefieres decir a que te digan. Sí. ¿Qué te gusta decir? Pero cachondan, ¿eh? No, no voy a salir con... Ay, perrito chihuahua. Papito, más, métela más, métela más. Muy buena. Es muy buena. Última, última ronda. Última ronda. Última ronda. Papito, métela más. No está buena. La voy a aplicar. Esta misma la van a contestar las tres, ¿ok? Sale. ¿Qué fantasía sexual te falta por cumplir? No, Platón, otra pregunta. Esta ya tiene... Otra, porque esta estuvo pinche. Sale. La última. Vamos con la última. Esta la van a contestar las tres, ¿ok? Ojalá hay que ser padre. Qué bueno. Ajá. ¿Qué tan importante es el tamaño para llegar al orgasmo y por qué? Yo pienso que sí es importante que sea grande. Te chingaste, Villalpano. Ok. Si no es grande, por lo menos que sea de un buen tamaño, solamente lo saben las mujeres a las que les ha tocado un pene chiquito. A ver, escúchame esto. Es mejor chiquito juguetón que grande dormilón. De nada sacas con que lo tengas y no lo sepa mover. No, no, bueno, sí, claro. Te salvaste, Villalpano, con André Rincón. Claro que sirve que sea ágil el hombre. Bueno, a mí me parece que las dos tienen razón. O sea, un pene muy pequeño no está padre. No está padre. ¿Te chingaste, Villalpano? Pero uno lo hace tampoco porque si no lo saben usar, duele. Me chingué. Ay, ay, ay. Pues solo es normal. Amigos, esto fue Bolsa de Intimidades. Muchísimas gracias. Oye, pero, ¿sabes qué? Estoy viendo como que hay mucho pique ahorita entre la coqueta y Anaís. No sé, siento ahí como que hay rivalidad. Bésame. Bésame. Ya se están poniendo medio cachondonas, medio calientonas. O sea, era porque no había opción en la pregunta eso que dije de las dos. O sea, no. Yo vi como que se estaban ahí ya medio calentando. Mejor vamos a jugar entre Anaís y la coqueta plátano caliente. Y a Andrea Rincón, como que eres más acá de toques y todo, vamos a jugar toquemados. ¿Qué te parece? ¿Ok? ¡Lososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososos ¡Gracias!